en el caso de noel vi va a pasar más que del martes para estar fuera de las grandes ligas no solamente el martes sino serán 80 partidos y es que el prospecto dominicano suspendido por 80 partidos es de los medias no de los rojos de cincinnati tiene que ver con rojo pero no de los medias rojas y es estamos hablando a propósito de parafrasear que estamos hablando de noel vi marte noel vi marte como decíamos va a pasar más que del martes en fuera de grandes ligas señores gracias por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga a ustedes a los suyos y es que uno no termina de comprender cómo es que estos jugadores creen que pueden burlar esas pruebas que hacen los equipos de grandes ligas o mejor dicho los que los equipos no son lo que hacen eso sino los la mlb así es que el jugador del equipo de los rojos de cincinnati recibió una suspensión de 80 partidos por parte de las grandes ligas después de que se descubriera que estaba usando una sustancia prohibida para mejorar sus ran sus sus rendimientos y apenas con 22 años de edad bueno ya su carrera se manchó es uno de los mejores prospectos de la organización de los rojos de cincinnati tres cuadrangulares en el 2023 conectó 306 bateó con un pues uno ps de 822 en apenas 35 partidos en los que vio acción en las grandes ligas pero qué pena que este es prospecto dominicano haya recibido esa suspensión y digo qué pena no es por la que haya suspendido por la cantidad por lo que haya recibido la suspensión sino qué pena que pueda entender él y otros jugadores que pueden usar sustancias y que el equipo los equipos la mlb no van a poder pues notar eso así es que qué pena que esto piense en estos jugadores que eso puede hacerse también es un duro golpe para los rojos de cincinnati ya que tenían planes con él para ponerlo jugar en el campo corto entiendo que con esta situación el equipo de los rojos de cincinnati tendrá que volver con el jugador dominicano el y de la cruz que tenían planes para que permaneciera mucho más tiempo en terceras una pena que esa situación se estén dando nueve y martes porque como decíamos es un buen jugador pero qué pena que esto haya sucedido señores antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal en sus comentarios denle like al contenido señores de suscribirse es gratis darle me gusta es gratis dejar sus comentarios gratis así que por favor háganlo como no cuesta nada señores pues vamos a darle like eso no no cuesta nada sin embargo vale bastante señores es que por favor háganlo si es que no el mi martes estará más que hasta el martes fuera de las grandes liga estará por 80 partidos así es que empiecen a computar desde el día 28 del presente mes empiecen a contar 80 juegos que es la cantidad que tiene en su costilla este jugador de los rojos de cincinnati es que dios les bendiga ustedes y los suyos gracias por ser parte de esta gran familia de mvp y